Sigamos. Ya supongo que... Por aquí, ¿no? Buah, para allá. Supongo que es más cercano. Por aquí, ¿no? Busca en la casa derecha. No recuerdo de que iba y no me da ninguna experiencia. Espero que al menos desbloquee algún instrumento. Vale. No recuerdo. Un plan, un plan. No pasaba nada si te das la vuelta. Para hablar. No, espera. Creo que es una parte de tres. Bien. No. 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 Hay que reconocer que el paisaje es bonito. Aunque es particular y es siempre flotando. ¿Que suponen que es tan formadado? Por que me puedo creer que haya bichería. ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 a ver como mordir no ya esta los perrojanos en cuanto entras y que se entran todos ya se acantaron de la chat eso no lo voy a usar pero lo voy a dar batería esto lo llevo afuera, si cierro ahora en serio cual es el objetivo de esta casa? ah llegar a ella sin mas para saquear pues menuda gracia bueno ya que estamos en habilidades abrir todas las terrazas y asi el siguiente el siguiente nivel ya puedo pillar el aumento de regeneracion pero de verdad no hay nadie de dentro pero de verdad no hay nadie de dentro osea todo el tema es una cutrecasa con un par de items y la trampa de que según llegues se la tiran todos encima del juguero joder como corren ah es que son infectados y por que me vienen infectados aqui? si y esos dos por supuesto me van tambien infectados infectados me quedaron atontados bueno pero bueno no se esperaba que reaccionase y estaros a la puerta vale pues ahora si a la principal que queda lejos no lo siguiente ya basta no 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 Y ahora eres grande y la mitad de poder. Vale. Esa es morda, muy bien. Está cansado. Tiene la cabeza dura. Que buena pinta. Ya de base. Tiene 193 de daño por segundo. Superar el martillo. A la llave inglesa. El hemorragia lo siento pero me hace falta. Que corta. Corta muy bien. Vale, pues... Esa es una de los 200. Mira que bien se juega sin balas. Vale. Mmm... Me gusta. X9, 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 X9. Espacito y con buena led. Que te vas a caer. No. No voy a lanzar nada. O sea, el palo. O sea, el palo. No se puede. No se puede ser. ¿ya? y la misión esta es... a el hotel a el aparcamiento del hotel a por el camion vale uy esto no lo había podido abrir la otra vez pero ahora se otro palo un palo maligno con ese nombre quien se le puede resistir por venderme pero no merece nada cuidado que caes cuidado que caes cuidado que caes cuidado que caes te has caido y te has dejado una mano atras eres un infectado no 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 se le parece mucho pero no no se le parece mucho pero no no es ostras para abrir la puerta la verdad la privada no 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 abiertas de vez en cuando no No, 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 no. No, 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 no. ¿Me explican dónde guardaba el dinero? No, 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 no. 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 No. No, 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 no, no. 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 tiene unos muertos, te haces pasar por muertos estos nos van a cansar efectivamente, me han dejado mucho mierda a ver a ver a Debe haber alguna skill, o debería haber alguna skill, para aumentar el aguante. Cuando vienen muchos se agota muy raro. No hace falta decir palabras. El muro invisible, es el zombie mimo. Venga ya, su brazo ahora es más largo que mi bat. Alimentaciones del motor, la estructura. Hacen más los reflejos. Venga ya, en serio. No, no, por ahí no paso. No voy a matar a dos matones, cascándome el chollo. No voy a matar a dos matones. Ya bastante jodido el ataque. Ahora esperad que salga el apagolete. Que no llegó. No me lo puedo creer. Joder. Aún prendiendo el fuego y con la carne toda quemada y se había ganado. Pfff. Eh, quería coger eso. Que no me dejes. Joder. No, no, no. Es que nada más coloreo. ¡Ah! No es que me lo menos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a esperar que cargue un poco, que cadernos oscuros en mal momento no suena muy bien. El impacto del cristal rompiéndose no está muy logrado. Ah, rapaz. Tenías que dar buen chaval. Ah, es por aquí. Cuidado. Cuidado que está fregado. Ah, ahorita, ah, ahora cae. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se supone que son efectos de algo, no se No se supone que son efectos de algo, no se supone que son efectos de algo, no se supone que son efectos de algo. Pfff. 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 Bring in the pain. I've got down in the water. A nutty like this. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien aquí? Bien, te haces así. Sin embargo, esto es así como vas. El sistema de seguridad ha cerrado las puertas. Ahora, puedo todavía ayudar a que te llegue a la parque. Pero primero tienes que prometerme algo. Mi partner Ken intentaba hacer camino aquí cuando se fue a una mob de esas... esas cosas. Si encuentras Ken, te diré cómo llegar a la parque. ¿Busca a un guardia llamado Ken? Ya. ¿Pero dónde lo busco exactamente? No se está alargando. Y yo no pensaba que fuese a ser tan largo el tema. No sé qué sé dónde está Ken. Hola, soy Barbie. ¿Dónde estás? Para colmo, ya están reapareciendo los caminantes. Los caminantes a explotan. De buena vida. Mis armas no están para montar. Mis armas no están para montar. También hay que dejar. Igual... Solo tengo que pasar al otro lado de algún modo. Y... Continuar por allí. Igual es buscarlo más adelante. No más atrás. A ver, vamos a... Ah, está en un sabor, cierto. Lo que pasa es que no sé qué pasa cuando mueres, porque nunca me ocurre. Ah. ¿Esa era tu intención? Va, que va a ser cerca. Tiene toda la pinta. Guardia de seguridad. Bastante muerto. Uy, va. Esa física del juego no estaba muy bien. Y supuestamente solo estaba la cabeza este, pero tampoco estaba muy bien. Bueno, tiene una pinta de mato. Y lo de allí es uno más. Cada vez estoy más vago, eh. Pero... No da igual. Uy. Había alguno más de lo que esperaba. Churrasco. Parece que solo quedaba agua. Por aquí. No. 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 ¿Colará? ¡No! ¡No coala! Sabía yo que iba a ser un muro de estos. Que se ven transparentes pero son muy... ¡Pues que liada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al menos cambiamos que hayas. No puedes testar. ¡Qué pasa! A ver, yo entiendo que no quieres defender porque es donde tienes toda tu sarva de aquí, pero... Esto no es lo que entiendo yo por un portable. No sé qué son los que eran estos, pero siguen sin ser un montón. Nomás que... Nomás que los que habían grabado. Nomás que los que habían grabado. No. Ok, yo estoy probando. Ok, yo estoy probando. Ok, yo estoy probando. Ok. 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 Oh, estoy perdido. Bueno, llegamos a las flechas que acabamos de hacer. La verdad es que es un tesoro este sitio. Acertadito de comer. No. 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 Me pego igual. ¿Para qué sirve coger la carne? Aquí no aparece. Aparecen varios. Tampoco. Y en modificación no debería ir. Ah, sí. Carne. Ah, para hacer cebo. Vale. Oh, falta cebo. Mucha falta cebo. Vale. Vamos a organizar un poco esto. La que menos quita. Quitamos esa. No. 251. El machete no quiero. Alomario. Pues sí. Alomario. En lugar de. En lugar de. A ver. Claro. Palo maligno. Aquí. Esto. Pues esto ya. No me hace la pena. El. Lo. 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 Vale. естиos. Vale. Los. Ya, está bien, está bien. No, 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 no. Vamos a dejar aquí, que ya bastante avanzamos y continuamos otro día.